Buenas noches nuevamente. Soy Ana Covarrubias y seré la persona que conduzca nuestro evento con ustedes el día de hoy. Gracias a todos por estar conectados. Nuestro enfoque será en cómo la tecnología impacta en la seguridad y cuidado del paciente crítico neonatal. Tenemos para comenzar al doctor Pedro Iván Barrera Martínez, pediatra neonatólogo intensivista, jefe de la UTI neonatal del Hospital Infantil Privado Star Médica de México. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Para mí es un honor que me haya invitado. Gracias al G. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómo ha ido avanzando la tecnología en el área, en todas las áreas de la medicina, pero principalmente en nuestra área, que es el área de recién nacidos. Quiero empezar comentando que nuestra monitorización ha cambiado. Anteriormente solo utilizábamos, ustedes lo saben, diferentes monitorizaciones, muy pocas. Ahora, de hecho, hemos hecho hasta una clasificación donde nosotros estamos haciendo una monitorización de NeuroSIM, que es toda la monitorización en el cerebro por diferentes medios no invasivos, como los ultrasonidos o como otros medios que nos dan la imagen y el funcionamiento cerebral. La CardioSIM, que igualmente con tipo de métodos no invasivos, podemos ver cómo el bebé es que está funcionando toda la parte interna del corazón y más que esa, más la parte interna, su funcionamiento. Y por último, y algo que a los neonatólogos y pediatras y que están todos en el área de UCI, es el prematuro extremo. Quiero comentarles que anteriormente, ustedes lo saben, el área de la salud, médicos o algunas, o todas las personas en general, estas eran las imágenes que teníamos nosotros anteriormente. Vean las máquinas de escribir que nosotros, pues, teníamos que utilizar. Vean nuestra forma de incubadoras, vean el prematuro extremo, que esto nos hacía un problema porque esto hacía pérdidas de líquidos importantes. Y bueno, vean cómo teníamos que tener monitorizado, vean los sensores que usábamos anteriormente, usábamos lo que teníamos en la mano, un vendaje aquí. Entonces, todo esto ha ido evolucionando. Todo esto ha evolucionado en la tecnología, así como ustedes anteriormente cargaban un celular grande, gigante, ahora hemos llegado a un celular del tamaño de la mano, donde puedes y podemos comunicarnos y hacer diferentes aplicaciones. Así como ha evolucionado la tecnología para la vida diaria, ha evolucionado para nosotros los médicos y más en la medicina. Por lo tanto, ahora las imágenes son de esta manera. O sea, ahora somos médicos del futuro, donde estamos evolucionando. Y vean la monitorización que tenemos. La monitorización ahora es una monitorización no invasiva, en lo cual nosotros podemos avanzar. Yo les comentaba, anteriormente el médico dependía de su experiencia clínica, de su habilidad, de su agudeza para hacer un diagnóstico. Y a veces teníamos que imaginar lo que estaba pasando dentro del bebé. Un bebé, ustedes sean un adulto, todavía te puede comentar algo, todavía te puede dar un dato. Un bebé es muy complicado realmente saber lo que está pasando dentro de él. Y anteriormente no teníamos o teníamos muy pocas cosas en los cuales no podíamos monitorizarlo. Ahora vean, este es un bebé que tuvo un problema al nacerse, una asfixia perinatal. Y vean, nosotros toda la monitorización que tenemos, al mismo tiempo estamos viendo todas sus funciones, todas sus funciones internas de este bebé en un periodo crítico. Y nos hace, como decía el doctor, nos hace dar un tratamiento muy individual y muy puntual hacia donde vamos al tratamiento. Por ejemplo, es muy importante, de igual manera, los prematuros extremos y los que manejamos nosotros. Anteriormente, por ejemplo, veíamos un prematuro muy pequeño. Ya les enseñé las imágenes de las incubadoras anteriores. Y esto, vean, un prematuro puede perder hasta el 30% de que le llamamos pérdidas insensibles o hasta un 20% todavía los niños que tienen con intubación que la mayoría de los prematuros están con un tubito para ventilar. Esto nos hace una pérdida. Imagínense un bebé que pesa 800 gramos. 800 gramos y había una pérdida. Llegaban a pesar. Tenemos un bebé de 800 gramos y en dos días ya estaban pesando 600 gramos. Había una pérdida de líquidos y una pérdida de peso impresionante. ¿Esto por qué? Porque las incubadoras no mantenían la temperatura. Se había una pérdida de líquidos en forma importante y esto se hacía a los bebés que se podrían deshidratar y perder peso y nos complicaban y su evolución era muy mala. Por eso es muy importante actualmente contar con toda esta tecnología y este tipo de incubadoras nos hacen mantener, no solamente, porque no solamente es mantener la temperatura o tener aislado al bebé, es mantener la humedad. La humedad y la temperatura son cosas infinitamente importantes para un bebé porque de verdad, ustedes no sé si lo puedan valorar así, pero nosotros valoramos cada gramo que se puede ir incrementando un bebé. Y un bebé, si pierde muchos líquidos, tenemos una pérdida de 10, 20, 30, 40 gramos y esto le puede repercutir no solamente en su neurodesarrollo, en su forma de evolución normal y hasta en el riñón. Pueden tener hasta problemas renales. Por lo tanto, es muy importante estarlo con una temperatura adecuada y en un lugar adecuado. Otra situación que nosotros hemos evolucionado, los bebés pequeños o prematuros dentro de su cráneo tienen lo que es la matriz germinal. La matriz germinal es como, yo les digo, disculpen esta metáfora, pero es como un flanecito, como algo muy, muy, muy suave que cualquier cambio en la presión arterial del bebé, cualquier cambio brusco, se llegan a romper todos estos pequeños vasitos y empiezan a tener un sangrado. Este sangrado es en la parte interna, como ven estas imágenes. Vean todo el, vean este sangrado importante. Este es un sangrado importante. Y el problema es que decían, bueno, mantengo, hay que sacar con vida a estos bebés tan pequeños, de 800 gramos, 700 gramos, 600 gramos, pero también hay que sacarlos con un desarrollo neurológico. Porque si nosotros no cuidamos esto, vean el sangrado tan importante. Y este sangrado llega a obstruir lo que es la circulación de líquido cefalorragia y produce una hidrocefalia. Los bebés, de acuerdo a las gradas gestacionales, pero pueden tener, vean, hasta el porcentaje de un 60 al 70 por ciento de una hemorragia intraventricular. Entonces, una hemorragia ventricular es algo horrible para nosotros. Tenemos diferentes, actualmente contar con ultrasonidos, que nosotros hacemos cuando nace un bebé, inmediatamente ya es de rutina, ya no es, ah, veo algo mal en este bebé, hay que hacerle este estudio. No, ya está protocolizado y lo hacemos en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque sabemos el riesgo. Si el riesgo es un 60 al 70 por ciento, ¿por qué te tienes que esperar más? Por lo tanto, la monitorización en una forma no invasiva con la tecnología que tenemos actualmente, ponemos el ultrasonido, vemos, se ve inmediatamente si tiene o no hemorragia. Y después hacemos un al tercer día y luego hacemos unos siete días y posteriormente lo vamos monitorizando. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, las secuelas que pueden quedar son importantes neurológicamente. Ustedes no lo han visto, pero no sentimos que como médicos ya hicimos todo lo posible y salió el bebé vivo y está bien. Pero después ustedes no ven el seguimiento que después de tener ya un bebé de 10 años, 13 años, el bebé no puede comer, no camina, por tener una secuela neurológica que nosotros, por medio de estas monitorizaciones, podemos evitar, no tanto como evitarla, estar con una precisión en un momento dado y evitar que se siga extendiendo o darle un tratamiento. Hemos llegado a hacer hasta drenajes por forma endoscópica ya no invasiva también para drenar estas hemorragias con un éxito bastante bueno y antes no hacíamos nada y eso nos ha evitado secuelas neurológicas. Por lo tanto, pues es muy importante tener no bebés solamente que estén bien, sino queremos tener bebés que sean felices, bebés que sonrían. Estas son imágenes de bebés que hemos tenido, que hemos tenido con diferentes enfermedades prematuras en la unidad de cuidados intensivos y ver estas imágenes es lo que nos hace seguir adelante, es lo que nos hace mantenerlos, es lo que nos hace seguir avanzando en la tecnología y que nos abra una puerta para ver esta sonrisa que ustedes pueden ver. Entonces, por lo tanto, pues es muy importante trabajar en equipo, trabajar en equipo con la tecnología. No es momento de despreciar o decir, no, es que yo no lo, hay que usar lo que tenemos porque eso puede evitar complicaciones y muy principalmente queremos ver que ahora, así como hemos evolucionado todos, queremos evolucionar a médicos del futuro, médicos con toda la capacidad intelectual, pero asimismo médicos que sean capaces de manejar toda la tecnología, a lo más importante para que podamos tener unos mejores resultados. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. A continuación, vamos a ver un video de accesorios clínicos de nuestro portafolio de productos. Cuando el paciente es la prioridad, GE Healthcare entra en acción. ¿Usted sabía que, de acuerdo con un estudio publicado por la revista científica Journal of the American Medical Association, el índice de infección hospitalaria encontrado en América del Sur y Centroamérica fue de 51%? Además, estudios del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, también señalan que muchas de esas infecciones ocurren por higienización inadecuada, reutilización indebida o mal uso de los equipos y que el 70% de estas pueden ser evitadas. Las infecciones hospitalarias causan el aumento de la estadía en los hospitales y, en consecuencia, mayores costos operacionales para los centros de tratamiento y pacientes, además de aumentar el riesgo de muerte. Los riesgos de infección cruzada también afectan a los profesionales de la salud, lo que puede causar un gran impacto en el funcionamiento y desempeño de la institución. Para reducir las infecciones hospitalarias, además de una correcta higienización de las manos, utilización de elementos de seguridad, mantenimiento preventivo y limpieza correcta de los equipos, la alternativa es usar productos desechables que disminuyen los riesgos de infección cruzada en los pacientes. Con las grandes inversiones de GE Healthcare en el desarrollo de productos de calidad que contribuyen con los hospitales en la lucha contra la infección cruzada, los pacientes tienen mejor cuidado con su salud y mayor seguridad, principalmente en los casos críticos. Con la definición de protocolos hospitalarios y el uso de desechables en áreas críticas, los cuidados y la protección de los pacientes estarán siempre en primer lugar. GE Healthcare es cuidado para toda la vida. Con esto terminamos nuestro evento del día de hoy, no sin antes agradecer nuevamente a todos los médicos que estuvieron acompañándonos a lo largo de esta sesión. Y aquí pueden ver en la pantalla unos videos que tenemos disponibles para que puedan consultar. Pueden utilizar su lector de código QR para poderlos visualizar. Y de nuevo, muchas gracias por su atención y gracias por unirse a este evento. Saludos. 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 Gracias por ver el video